Consejo de Gobierno de hoy, martes 6 de diciembre, presidido por don Luis Lieberman, quien está en ejercicio de la presidencia, dado la visita de Estado que la presidenta Laura Chinchilla realiza en Japón en este momento, contuvo varios temas de tipo administrativo, se recibió la renuncia de uno de los miembros de la Junta Directiva del PANI y se recibieron dos informes importantes, uno que tiene que ver con la Caja Costarricense del Seguro Social, el reciente conflicto que se dio en cuanto a la huelga de anestesistas, presentado por la presidenta ejecutiva de esa institución, Iliana Balmaceda, donde nos explicó algunos de los acuerdos alcanzados que me parece son importantes. El primero tiene que ver con el compromiso que los anestesistas asumen para programar al menos una operación diaria más en diferentes quirófanos de todo el país, lo que permitiría que se pueda recuperar la cantidad de operaciones, cirugías suspendidas por la huelga en un periodo que va de los tres a los seis meses. También se nos comentó como parte del acuerdo, los anestesistas aceptaron autorizar la ampliación de plazos para la conclusión, para la formación de anestesistas en el CENDEIS, al doble de lo que se hace actualmente, de manera tal que se pueda ir aumentando la cantidad de profesionales y por lo tanto rebajando las cargas de trabajo de algunos de los anestesistas. Y por último, con el tema de las vacaciones profilácticas, los anestesistas aceptaron una tabla que propuso la Caja Costalicense del Seguro Social, que otorga las vacaciones profilácticas en función de horas servidas en periodos de tiempo específicos, en años de trabajo también, en años servidos, y en función de eso es que se determina la cantidad de vacaciones profilácticas que van a tener cada uno de los profesionales. Además, se recibió un informe del señor Fernando Herrero, del ministro de Hacienda, en donde nos recordó la gravedad de la situación fiscal del país, de las finanzas públicas, que una gran parte de sus gastos se está financiando con deuda, y de la necesidad urgente de que haya nuevos impuestos que recauden y que ayuden a paliar precisamente la situación fiscal del país. En esto, pues, seguidamente además se presentó algún informe con respecto al trámite legislativo de la reforma fiscal. Vemos con grande sazón la presentación de literalmente miles de mociones que tienen como único propósito el obstruir la manifestación de la mayoría de los diputados, a trazar un proceso que es urgente y que da vueltas sobre la exención de cosas tan inusuales como las empanadas, como los balones de fútbol infantil, como el balón de balonmano, por ejemplo, aún cuando todos los implementos deportivos ya están exentos. De manera tal que nos parece que esto era importante comentarlo, fue objeto de informe en nuestra conferencia de prensa después del Consejo de Gobierno, y esperamos que pueda darse un trámite expedito a todas estas miles de mociones puestas por algunos diputados cuyo único propósito es atrasar la aprobación de un plan que es urgente para el país. Eso fue más o menos a grandes rasgos el tema o los puntos tratados en el Consejo de Gobierno de hoy martes 6 de diciembre, les tendremos otro informe dentro de una semana.